...miguel y su mano, arreglo a Federico Luis y música de Reñarros. Al pie de un guasimón, donde venía a ser así tan cómodo, como un sultán, en su adivaculón, cerca de mi mano, en su papilón, y que los guas, y que el periador, de esta época, en que el músculo lo mató. Y como lástima, en mi otro vencedor, igual que el párvulo, lo prohibió, allá en antímano, donde entre árboles, su gran camícola, tenía a Miguel, al pie de un guasimón, como ya dijo ser, armario el patino, como un cordón. Había que llorarte, verduras putridas, ponchas de plátano, y hasta me, y hasta maíz. En forma súbita, y a sastia, Mónica, que no fue marido, igual que a Miguel. Aquí hay políticos, que por escudidos, o bien por líricos, sufriendo está, que los mismísimos, en vernos platitos, que de su papilón, a la Miguel. ¡Muy bien!